Bueno, yo creo que hay que darte la oportunidad de ver esta historia tan maravillosa porque... Hola a todos, yo soy Mariana Gómez y les quiero mandar un saludo muy, muy grande a todos los seguidores y los que ven CaracolTV.com Bueno, yo creo que hay que darte la oportunidad de ver esta historia tan maravillosa porque yo creo que muchas veces como colombianos se nos olvida un poquito de donde venimos, la historia de nuestro país, lo que nos ha tocado vivir a todos en carne propia, a unos más duros que a otros y yo creo que por eso también es que tenemos que ver esto porque muchas veces nosotros estamos desde un lado privilegiado de la historia y debemos conocer el otro lado o si de pronto de repente estuvimos de ese lado de la historia, también recordar de donde venimos o que es lo que estamos viviendo para saber que cambios necesitamos como sociedad y para donde queremos ir como sociedad Además de esto, conocer la historia de vida de una mujer que dejó todo, 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 todo por cumplir un sueño creo que también es muy inspirador para grandes, para pequeños, para absolutamente todo el mundo La música los va a conectar un montón y nos va a conectar con nuestras raíces Yo creo que es una historia que definitivamente hay que ver y que nos puede cambiar y nos puede llegar a todos muy en lo profundo desde diferentes ángulos ¡Gracias!